Estados Unidos y la geopolítica mundial La batalla entre globalistas y aislacionistas fractura el pilar central de la hegemonía imperial, la propia integridad y unidad territorial de Estados Unidos. El soporte estratégico de la hegemonía estadounidense es su ejército, con 1.325.000 efectivos y una reserva de 1.500.000 ocupa unas 900 bases alrededor del mundo y para 2022 consume un presupuesto de 840.000 millones de dólares, más de la mitad del total del gasto armamentista planetario. Un poderío guerrerista derrotado por pueblos con poco armamento pero con mucha dignidad, alta moral y convicción de lucha, entre ellos Vietnam, Corea y Afganistán. El mayor pilar de la hegemonía estadounidense era el económico, con un producto interno bruto que alguna vez fue el mayor del mundo pero que ahora es superado ampliamente por el de China. Equivale a seuda externa y es afectado por una crónica balanza comercial desfavorable. En los años 60, la manufactura reportaba el 25% del PIB y ahora apenas el 11%, debido a lo cual 5 millones de puestos de trabajo han desaparecido desde comienzos del siglo. En 2019, Estados Unidos producía 10.8 millones de vehículos y China 25.7 millones de vehículos. El pilar financiero de la hegemonía estadounidense es el dólar, convertido en obligatorio respaldo de las demás monedas por los acuerdos de Bretton Woods en 1944 y con cuya misión descontrolada, sin respaldo desde 1974, Estados Unidos ha comprado a cambio de nada los recursos y el trabajo del resto del planeta. Desde hace unos años, el dólar pierde valor de manera continua. Repetidos colapsos desacreditan el sistema bancario fundado en él. El conflicto de Ucrania obliga a Rusia a reforzar el rublo y China prepara un nuevo sistema monetario con inconmovible respaldo en oro. La declinación económica está asociada a la política. La disputa política en el imperio del norte es un juego entre dos partidos distintos y un solo capitalismo verdadero. Pero este presenta distintas versiones. Los demócratas se declaran globalistas, partidarios de la dominación mundial a través de la financia y la usura, el cobro por uso de patentes y propiedad intelectual. Y la tercerización que suplanta los parques industriales nacionales por inversiones en el exterior con países con mano de obra barata y sin derechos laborales. Y sustituye la reinversión interna de capitales por su flujo hacia paraísos fiscales libres de tributación. Para mantener esta economía globalizada, promueven incesantes conflictos bélicos globales que incrementan el gasto armamentista, apoyados por alianzas estratégicas con entes como la OTAN. En contra de la tendencia globalista, gran parte de los republicanos se declaran aislacionistas, enemigos de una creciente involucración estadounidense en el ámbito internacional, partidarios de la reinversión interna de sus propios capitales, acompañada de un proteccionismo que cree empleo, revitalice sus desfallecientes parques industriales y retire a Estados Unidos de tratados de libre comercio, en virtud de los cuales las mercancías foráneas más baratas desplazan a las producidas localmente. Tal predica parece haber calado numerosos estratos de la clase media y la clase obrera pauperizados por las políticas globalistas y reducidos a la basura blanca, ahora en la misma condición subordinada que afrodescendientes, hispanos e inmigrantes. La batalla entre globalistas y aislacionistas fractura el pilar central de la hegemonía imperial, la propia integridad y unidad territorial de Estados Unidos. Distintos estudiosos enuncian que el imperio se romperá en sus propias entrañas. El interrogante es ¿con qué grado de violencia? ¿Qué configuración geopolítica mundial surgirá de este multiforme declive? Desde el 2015, el Producto Interno Bruto de China superó el de Estados Unidos. A partir de la disolución de la URSS, la Federación Rusa disputa por no dejarse arrinconar y ocupa el lugar de honor en el contexto global. Honor que también le disputa Alemania. La persistente agresión estadounidense a través de la OTAN ha forzado a Rusia a estrechar lazos con China, en una confrontación en la cual lo que se disputa es un mundo multipolar versus la persistencia de uno unipolar y como la prolongación de este al país que asuma como el segundo lugar en la hegemonía mundial. El interés mutuo consolidera cada vez más esta alianza. En virtud de su declinación económica, financiera, política y estratégica, Estados Unidos no puede seguir indefinidamente generando conflictos y sacrificando a otros países u organismos para que los peleen por él. La lógica, que no siempre opera, vetaría también una escalada nuclear que destruiría por igual agresores y agredidos. Si la lógica opera, de esta realidad debería emerger un nuevo mundo multipolar, en el cual Estados Unidos y la Alianza Atlántica verán gravemente afectada o desaparecida su hegemonía. Una tendencia y realidad de la cual no estará ni esta ajena América Latina ni Colombia en particular, que no puede dejar de resolver el interrogante, plegada a los Estados Unidos y sus socios y aliados, o en actitud soberana e impulsora de un mundo donde los imperios sean cosa del pasado y las potencias acepten que sus privilegios no pueden subsistir a costa del sufrimiento del resto de países. Un mundo sin colonialistas ni colonizados es el reto de los pueblos por siglos oprimidos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios, suscríbase, active la campana y haga parte de nuestro refuerzo contra la desinformación. No olvide nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Librería desde abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!